Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Football Cards Argentina con todos ustedes. Hemos vuelto a los choques de la Copa América, como habrán visto en el título. Hoy tenemos 6 sobres de Adrenalin Copa América 2015 para abrir y vamos a estar emulando el partido que se jugará mañana entre Argentina y Uruguay. Ya saben cómo es, tenemos 3 sobres que hacen de primer tiempo y otros 3 sobres que hacen de segundo tiempo. Cuando salga un jugador de Argentina será un gol para Argentina, cuando salga un jugador de Uruguay será gol de Uruguay. Lo mismo con los escudos, si sale el escudo de Argentina será gol de Argentina y si sale el de Uruguay será gol de Uruguay. Así que amigos, vamos a empezar, vamos a ir por el primero y ver cómo le va a la selección de Martino en este partido simulado. Tenemos primero a Fernandinho de Brasil. Estiga Rivia de Paraguay. Vázquez de México. Neymar Jr. de Brasil. Salomón Rondón de Venezuela. Y por último la especial es Jefferson Montero de Ecuador. Así que 0 a 0 hasta ahora. Vamos con el segundo sobre. Vamos con el segundo sobre. Tenemos a Reyes de México. Pizarro de Perú. Cardoso de Paraguay. Reina de Perú. A ver si esto es la apertura del marcador. Me parece que sí. Sí, señores. Primer gol de Argentina del partido en manos o en pies de Gonzalo Higuaín. Pon el 1 a 0 Higuaín para Argentina. Vamos a dejarlo por aquí. Y la última es una especial y es Freddy Guarín de Colombia. Así que amigos, 1 a 0 se adelantó el conjunto de Martino. Vamos a dejarlo por ahí. Y el último sobre del primer tiempo. A ver si Argentina puede sacar más ventaja. O si Uruguay llega al empate. Tenemos a Lucas Moura de Brasil. Hernández de Venezuela. Melián de Bolivia. Chávez también de Bolivia. Y Argentina llega al segundo gol con Ángel Di María. Ángel Di María pone el segundo para Argentina. Y la última es una especial y es Tardelli Game Changer. Así que amigos, el resultado al entretiempo es Argentina 2. Higuaín y Di María. Uruguay 0. Vamos con el segundo tiempo. La segunda mitad. Tenemos a Ramos de Colombia. Alexis Sánchez de Chile. Y Rolán marca el descuento para Uruguay. Se pone lindo el partido amigos. 2 a 1. Ahora gana Argentina. Vamos a ponerla acá. Tenemos a James Rodríguez. Vamos a reubicar esto por aquí. James Rodríguez. Justo Villar. Y el último y especial es Martín Cáceres que llega al empate. 2 a 2. Partidazo. Martín Cáceres pone el 2 a 2 para Uruguay. Argentina se quedó. Y Uruguay aprovechó. Apenas iniciado el segundo tiempo. Uruguay pone el empate. Se me cayó un sobre. Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a ver cómo sigue esto amigos. Vizcarrondo. De Venezuela. Cardoso de Bolivia. El escudo de la selección colombiana. Rincón de Venezuela. Segundo castillo de Ecuador. Y el último es un Game Changer marco Fabián de México. Bueno, entonces en este sobre está la definición del partido. Por ahora recuerden que estamos 2 a 2 entre Argentina y Uruguay. Vamos con el último paquete. A ver en qué termina todo esto. Y ya de entrada Argentina marca el 3 a 2 con Chiquito Romero. Sergio Romero pone el tercero de Argentina. 3 a 2 por ahora. Oscar de Brasil. Zapata de Colombia. Armero también de Colombia. Falcao, key player. También de Colombia. Y el último es Vázquez Expert de México. Esto quiere decir amigos que el partido termina como vimos recién. Con Uruguay 2. Con estas dos tarjetas de Martín Cáceres y Diego Rolán. Argentina 3. Con tantos de Chiquito Romero. Ángel Di María. Y Gonzalo Higuaín. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta simulación. Si fue así, dejen un like, compartan abajo, comenten abajo mejor dicho. Y nos vemos en el próximo video. Chau.